Yo solo hablo con Lissandra y Melina. A Melina la voy a ver ahora pronto porque voy a ir a México. Amber Lador, es una linda, pero no la he visto y no he hablado mucho con ella, tengo que ser sincera. No sé, porque ustedes saben que se enamoran y después se olvidan de las amigas. Sí, en Ecuador son gente muy amorosa, de verdad, me caen. ¿De dónde estás? Estoy de Chile. He peleado con Amber, le tengo mucho cariño, pero no he hablado mucho con ella. Un saludo a Emi. Al último, todas querían ser guerreras. Sí, porque las guerreras éramos pura buena onda. Las guerreras como que nunca peleamos entre nosotras. Y eso es rico. ¿Eres dominicana? No, soy chilena. Nací en Chile. Un saludo a Emi. Gracias por ver. Gracias por ver el video.